Juntos por Amor a Cuautla Rodríguez, Director de Salud del Municipio de Cuautla Bueno, otra misión cumplida el día de hoy en el cual estamos especialmente en el Centro de Salud de Cuautla Morales Si, desde luego, las jornadas que hemos venido haciendo encantables, la indicación del Presidente Municipal Jesús Corona es en todas las áreas y en coordinación con todos esto es participación de todos Protección Civil y Bomberos que están aquí con nosotros la Sorte de Dirección de Salud con nuestros compañeros que nunca han bajado a la Guardia Ustedes como Comunicación Social que nos apoyan todo el tiempo a poder responder estas medidas La Policía Sanitaria que esta vez nos aperturó el espacio para poderles apoyar Nosotros estamos en esa posición de poder apoyar a todos Médico, buenas tardes ¿Sería tan amable de darnos tu nombre y tu representación, por favor? Claro que sí, Ramón Javier Rodríguez, Director de Salud del Municipio de Cuautla Médico, el día de hoy se está llevando a cabo otro operativo de sanitización aquí en las instalaciones del Centro de Salud de Cuautla y la jurisdicción sanitaria número 3 Sí, desde luego, le comentaba esto es importante, la indicación del Presidente Municipal es coordinándonos con todos afortunadamente la jurisdicción nos dio el apoyo de aperturarnos el espacio para poderles apoyar y pues bueno, conviene a todo, ¿no? para poder, la mínima acción que hemos venido diciendo que hagamos para poder mitigar el contagio creo que lo podemos hacer, ¿no? Médico, ¿los operativos van a continuar en las comunidades, en espacios públicos, planteles educativos y oficinas del sector público? Sí, desde luego, te hago de conocimiento la instrucción que nos dio en la última reunión del Presidente Municipal a todo el grupo de trabajo que no vamos solos esto es una coordinación de varias áreas protección civil, gobernación, seguridad pública todas las áreas que podemos llegar movilidad y transporte que ya tenemos una acción ahí planteada para poder llegar a ellos las propias ciudadanías como en este momento nos aperturan los espacios pues lo vamos a seguir realizando la indicación del Presidente Municipal es llegar a todas las áreas definitivamente Médico, el semáforo de riesgo epidemiológico continúa hasta el 14 de febrero ¿sería tan amable de compartirnos cuáles son las recomendaciones básicas para preservar nuestra salud? Sí, desde luego la utilización del cubrebocas el escudo de la salud corresponde a varias cosas el uso de cubrebocas la utilización del gel alcoholado si no tenemos que salir pues bueno, no lo hagamos en familia o si tenemos que salir lo hagamos uno solo hagamos la participación de todos en este escudo de la salud que definitivamente marque la diferencia para mitigar la cadena de contactos Muy bien Médico, muchísimas gracias Muy amable Y regresando con lo que estamos explicando del Centro de Salud se están viendo imágenes que entraron desde lo que es la llegada del paciente hacia los consultorios, los sanitarios, la dirección es decir, hoy como todos los días están haciendo todo este esfuerzo al 100 Sí, definitivamente es llegar a todas las áreas todos los rincones donde podamos toparnos con este canijo bicho definitivamente podemos adoptar acciones que nos pueden marcar la diferencia y lo vamos a realizar con todas las necesidades que tenemos ¿Qué opinión te deja doctor el saber que en pocos días aproximadamente 15 días a 20 se comenzará a hacer la invitación por bienestar para la aplicación de la vacuna para mayores de edad? Bueno, desde luego Adultos mayores Sí, desde luego es un parámetro que nos va a apoyar a tomar mejores acciones pero recordemos que la vacuna no es la cura la vacuna nos va a dar un apoyo solamente para poder hacer como estas acciones es un apoyo nada más la vacuna no va a ser la cura tenemos que ser conscientes de eso porque la gente puede relajar las medidas teniendo la vacuna no, tenemos que seguirnos cuidando y poder hacer todo el escudo de la salud para que podamos ir cortando esa cadena de contagios Sí, estoy de acuerdo porque mucha gente piensa que aplicándose la vacuna remedio absoluto no, tenemos que tener mucho cuidado la sana distancia el respeto a lo que nos digan nuestras autoridades Sí, desde luego hoy teníamos una plática con el Teniente Rubén Chávez Blanco que precisamente esto no va a ser el parteaguas y la panacea para curar la pandemia es solamente otro protocolo más para poder coayuvar a mitigar la cadena de contagios entonces no bajemos la guardia continuamos con el escudo de la salud y sigamos trabajando coordinados todos la ciudadanía y autoridades para que todo esto mejore lo más pronto posible Director, te lo agradezco mucho como siempre tu amabilidad de poderme dialogar contigo para nuestros amigos de las redes sociales No, al contrario le repito es trabajo en equipo no es la dirección de salud solo o no es el director de salud somos todos los trabajadores que estamos como ustedes día a día dando esto para poder salir adelante mira tiempo s Gracias.